Bueno, a mi lado, nada más y nada menos que Pedro Martínez, qué placer saludarte. Quiero preguntarte rápidamente, ¿cómo ves el duelo de picheo el día de hoy? Mary Kelly versus Montgomery. ¿Quién mejor que tú para darnos tu opinión? Bastante balanceado, yo he visto unas cuantas cositas que ha podido hacer Mary Kelly, ahora específicamente en el último juego contra Philadelphia. Yo creo que estuvo casi a la perfección ejecutando contra Philadelphia, pero este es un line-up muy versátil y un line-up que puede hacer cosas diferentes. Y además, yo creo que es un line-up más humilde, que se va a tomar su base por bola, va a dar hits si tiene que dar hits y no tiene que precisamente dar home runs si tiene que dar home runs. Pero pueden, pero pueden. Esa es la dificultad que enfrenta Mary Kelly, pero Montgomery también se enfrenta a un equipo que no solamente tiene velocidad, tiene versatilidad, pueden tocar, pueden hacer muchas cosas difíciles para Montgomery. Y ahí es que está la fuerza de Arizona. Yo creo que si ellos empiezan a producir caos, como dicen ellos, en el juego que ellos juegan, tienen un gran chance de también hacer que algo pase. Pedro, Mister, octubre, el Bombi, Adolis García. En esta post-temporada, en tus tiempos, ¿cómo le hubieses lanzado a un Adolis García que está encendido? Bueno, yo, Adolis, me duele decirlo, porque estamos en medio de la temporada y estas cosas se escuchan, porque yo quiero que el muchacho siga produciendo como él va, pero yo trataría de esquivarlo lo más que pueda y hacer buenos picheos cada vez que lo enfrentes, pero está muy difícil Adolis ahora mismo, muy difícil, y yo estoy súper orgulloso de él. Inteligente como siempre, Pedro Martínez, el saludo para Venezuela y para Latinoamérica. Venezuela te adora, tú lo sabes. Ay, yo a ellos, y mis arepas, y mi gente de Venezuela, los malandros de Venezuela, todos esos peloteros, Bobby Abreu, Hugo Urbina, todos esos muchachos, Cairo, a todos ellos y a toda Venezuela, un cariñoso saludo de mi parte, y siempre con el mismo cariño. Estoy esperando un tiempecito libre, porque me voy para Venezuela otra vez a anguiar, y a comer arepas. Ya lo saben, con Ronald Acuña matando también en las grandes ligas. Mi niño, mi niño, yo lo quiero también, y cuídenmelo mucho en Venezuela. Eso sí le voy a decir a Venezuela, que por favor, mis peloteros me lo traten como reyes, y me lo protejan, que son una mina de oro, más que el petróleo que tiene Venezuela, mis peloteros son más valiosos. Pedro Martínez con nosotros, continuamos con mucho más. Gracias, Pedro, te queremos. Gracias, mi vida. Gracias, Pedro.